La situación, como ustedes están viendo, es un brote que se está dando en las distintas regiones. Hoy estamos cruzando lo que es la séptima semana de los informes epidemiológicos semanales. Habíamos comenzado ya por el 16 de febrero con 176 casos. Hoy ya llegamos a 5.838 y creo que la importancia de esto va de la mano de algo, ¿no? Si no tenemos mosquito y podemos cuidarnos, la transmisión se corta. Por supuesto que estamos con las altas recomendaciones, con una alta circulación en casi 18 localidades. Estas localidades tienen ya la confirmación por nexo. Esto implica que cuando nosotros tenemos un caso positivo confirmado y aparecen febriles dentro de lo que es la manzana, dentro del circuito que podría ser de los 100 metros alrededor, porque nosotros no se olviden que tenemos 9 manzanas alrededor, incluida la manzana del caso positivo. 100 metros a cada lado puede ser el mosquito responsable de este cuadro. Así que la importancia tiene que ver fundamentalmente con los departamentos más afectados hoy. Tiene que ver con el norte, con el departamento obligado, donde tenemos 3.474 casas. Se lleva casi el 60% del total de la provincia. Creo que eso es muy importante, que es donde empezó este brote. Y por supuesto, después en el resto de las localidades, que estamos viendo que tenemos un incremento muy importante. La fumigación tiene que ver con la localización y la georreferencia de lo que son los casos positivos. Se consideran 9 manzanas, es decir, 2 manzanas alrededor de cada una de las manzanas, donde dio el caso positivo. Y esto tiene que ver con el tipo de fumigación y el tipo de aparato que se utiliza. Se utiliza mochila y se utiliza otro aparato que se llama termoniebla. La diferencia de esto es que uno es un rocío que va directamente en la zona y en la otra tiene mayor penetrabilidad, porque este mosquito no lo vamos a encontrar en sol, lo vamos a encontrar en la sombra y lo vamos a encontrar en pequeñas gotas. Entonces la importancia de esto es, cada vez que nosotros determinamos que un barrio tiene alta densidad, número de casos muy elevado, permitir que se ingrese al domicilio. Estamos identificando, estamos recorriendo cada uno de los barrios. Hoy hay propagandas que pasan para que la gente se sienta segura y acompañada, pero a la vez se hace lo que se llama fumigación espacial, que tiene que ver no con una fumigación área, por eso está prohibido. Pasa alguien por la calle con esta termoniebla hacia los costados, abrir las ventanas de los domicilios y permitir que esto ingrese para de esta forma exterminar. Si nosotros sacamos el mosquito y por supuesto la persona infectada, sin duda vamos a poder controlar esto. Lo que vemos que este número está subiendo muy rápido. En Rosario, también en Santa Fe, pero también en Rafaela, en Tostado, en Ceres, en Ercilia, la localidad que por ahí ya estuvieron afectadas otros años, entonces lo trabajan muy a fondo, pero descacharrando y evitando el mosquito, porque la fumigación, que es lo que tanto pide el vecino, solo mata el mosquito adulto. Nosotros necesitamos erradicar que no haya huevos ni larvas, porque esos mosquitos adultos, nosotros los matamos con una fumigación, eclosionan las larvas más con el calor, mucho más rápido y cuando hay una lluvia más. La ciudad que no tiene casos o el lugar que no tiene casos no debería fumigarse, porque podemos generar una resistencia en el mosquito además de matar otras especies. Entonces solamente se fumiga ante casos de dengue.